hola hola mira aquí tenemos a anita a mirna y a esmeralda allá al final esmeralda anda con hambre dice les aviso esta mujer anda hambrienta y miranda barredora ya no les había entendido y vos te imaginaste que una hilux se iba a llevar como dice el muchacho este londureño si no me van a ir a recoger una hilux como éste sabes que hablamos nunca les yo traje frijoles bichas y huevitos esta dicha no es salvadoreña verdad usted si no esta dicha no come de la anna o de mí y eso estaba comiendo rico que por eso estaba comiendo entonces usted estaba comiendo rico si no si tiene algunos problemas por ahí que no va a poder venir eso sí por motivos por motivos personales de ya algunos vídeos no va a estar así que ya lo sabe bueno pues chicas y entonces que que traen de bueno como que es un culo la guerra y y y y oye miranda va a calentar la pupusa dice mi amor le dice que va a querer de escena le va a decir esmeralda y va a empezar a calentar la cena jajaja no son bromas chicas son bromas buena miren tenemos una nueva muchacha por aquí que nos ha venido a visitar salvadoreña también como mirna como esmeralda como anita y miren no tenemos una nueva integrante y pues se la vamos a presentar pero estas chicas ni caso me le hacen a la muchacha que barbaridad no me le hacen caso a la muchacha aquí bueno mire ella ella es nueva también porque ya salió unos vídeos anteriores pero es nueva ella es anita y le gusta que le digan anita esta bicha ya saben que es mirna ella es excelsa verdad no es verdad ella es mirna mira esmeralda no no trajete una pañoleta no y ella pues como toda la conocemos es la mamá esmeralda mamá esmeralda mejor conocida como esmeralda jajaja ellas me dicen así mamá esmeralda porque la mirna no lo pesaba aquí no y porque ella también en la cocina ella es bien ahí atenta mire ella ella me está mirar y ella acá no quiere sólo mirar como la Hannes mir 18 jajajajaja mire en este estilo la mire bailando es que el mirna le estaba bailando y ella la Warren no es el agua bendita no друзья yo le estaba bailando yo me lo imaginaba ay ya sabíamos todo se emocionó bueno entonces vamos a hacer pasar a la muchacha gente así que compórtese porque ustedes tienen que dar el buen ejemplo bueno vamos a hacer pasar pasen a cámara por el humo por el humo mágico hola hola pues yo me llamo victoria mucho gusto nuevo integrante vamos a trabajar aquí con las chicas pues estamos con todo gusto aquí haciendo nuestros frijolitos no pues mire ella vicky como se llama perdón no pero su nombre completo o sea que vicky o victoria hay vicky entonces y le gusta que le digan vicky pues ella es vicky le gusta que le digan vicky dice vicky vicky y anita son los nuevos integrantes del canal una vueltecita ahí a vicky solo que si se miran negros de aquí ahí ya les puse filtro si mira ahí tenemos a vicky y anita que son las nuevas integrantes del canal entonces ahí pues vicky es bien contenta vieran esmeralda y denle un buen ejemplo allá a las muchachas oiga no por eso me quedé callada esmeralda hable habla vicky y usted es viuda, soltera, divorciada, esperando herencia o complicado buscando su guardadilla buscando una herencia que me mantenga para toda la vida ay mamita eso no se dice así y como se dice esmeralda pero con hambre ah bueno no pues entonces acá buscando herencia, papel, herencia que ya se vaya a morir usted ya casi ya casi pues y pues si que nos deje todo lo que tenga y no tiene nada no se pasa a pensar que por andar buscando eso lo puedes hacer una gran cuenta del banco es que por eso se averigua primero ay mamita ay chica no le vaya a pasar la de mi papá dijo y que tenía ganado, tenía carro, tenía rancho, tenía vacas pero ya a la hora que murió nada era de él ya ah de verdad, todo lo de villa no pues vamos a averiguar no la chica es que es lo que te mango y qué es lo que uno puede hacer papá es una persona bien respetada hombre adinerado a ver pero todo lo de villa todo lo de dinero no que se buscara una persona que venda gallina para ratar para qué para que tenga gallina y huevo y solo pase comiendo huevo y gallina no son bromas va a llevar huevo a esmeralda se coció huevo duro y dice que soplado la dejaba ay a mí no me hacen daño la esmeralda no hombre la esmeralda les daño a los huevos cuando coma huevos como sea aléjense de ella cuando coma huevos como sea es que ustedes ya están por otro lado la bicha no les ha dicho nada malo y ustedes como sea revueltos, picados duros a usted le gustan batidos a mí me gusta batirlo yo con la máquina así con la mano o con la máquina pero no se le corta el huevo o sea una mujer con un molinillo con un molinillo y que es eso y después el tenedor después viene el tenedor y ahora viene la batidora ah pues ya vamos a la clase media pues no a la antigua a la clase media bueno pues chicas ahora ahora sí Mirna no te preocupes que te traigo pollo Mirna no pero el pollo no le gustaba ay tampoco le gusta el pollo a esta carachuda la carne de reno la cara de reno la fina la fina la fina no sí me gusta el pollo esmeralda sí me gusta pero como lo hace usted ¿quién puede hacer pollo así a la fajita? ¿saben qué? ¿fajitas con verdura? ajá sí yo puedo a ver ya tenemos a mamá esmeralda y mamá vicky la verdad sí soy mamá pero mamacita puede es que eso no lo sabíamos pero ahora ya lo sabemos pero no lo habíamos todavía hecho público o sea quiere decir que no es madre de familia todavía no es mamacita no es madre de familia sino que es mamacita va a mirar aquí esmeralda bueno esmeralda usted tiene dos hijos verde esmeralda Mirna pues no pero ya va a tener Vicky ella no tiene hijos ¿a usted Anita? yo sé Anita tiene dos niñas y yo tengo un niño el otro día se metió al video sí sale ahí es cierto sí esmeralda tiene una niña bien ya bonita no yo sí todavía estoy en busca de un gringo que me deje un zarquito no quiero rubios y zarquitos y si no pues que sea un negrito para que me deparate ah oí 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 no pero vos lo das vos das más publicidad la carne blanca y la carne morenita también sí ah bueno sí porque usted usted arrasa parejo parejo porque Mirna ella dice que ella solo los negritos los negritos y chelitos ay no bicha pongámonos a cocinar pues sí es que Mirna ella el mío es morenito pero no ando así ay que mi negro ay que no bien ay me gustan los negritos dice ella Mirna sí a uno le gustan los negros color chocolate bueno pues chicas entonces ahora sí yo te vi leche y yo te vi leche pollo a la fajita dicen entonces yo solo lo he escuchado yo no lo puedo hacer solo lo he escuchado y lo he mirado el que Rosana el pollo y vos Mirna pero si vos ya eres una mujer de hogar no pero es que no te había entendido como era vos tienes que saber cuando alguien te dice eso mira Vicky yo dijo rápido y vos Rosana no yo no yo no yo no Rosana no Rosana no está probando bichada no yo por los lugares que he trabajado pues ya sé un poquito un poquito más de todo de cocina sí estuve trabajando en una cocina la verdad entonces pues ahí me enseñaron un poquito más allá de todo vaya bien poquito y usted Anita yo me lo imagino y ahí hago la receta no me ha quedado bien pero pero más o menos más o menos papacito el que se va a quedar conmigo de hambre no te vas a morir ah vaya por lo menos el que sea frijoles quemados pero le va a dar frijoles quemados no importa que el agua se me consuma para la marruchan pero es que vas a comer vas a comer de haber no se va a morir no pero ella dice que no se preocupe porque le va a dar pan de horqueta si viene resia si yo no lo conozco a pie esmeralda yo solo lo he escuchado pan de horqueta pero no es uno que como que es herradura esmeralda ese es ella le ha puesto pan de horqueta pero es similar a una herradura como decirle que te explique como es ya quedamos con tu a la cámara te lo explique te lo enseño eso ya eso ya me huele a eso ya me eso ya me asombra a mal para que se le inflara ya estaba bien porque se le inflara es que se le inflara dice es que cuando dornean el pan se islaba lo ponen chico si crece entonces ella dijo que se le inflara dice ya ve que ya sabe es que ella creo que ha trabajado en panadería igual que yo también usted habló tamales dice que vendía esmeralda tamales y que más usted yo hacía tamales para vender el doctor yo lo hacía mi mamá pero yo lo hacía vender hacía tamalitos hacía nuégados hacía pilates yuca todos antojitos salvadoreños esmeralda si pasteles y por último terminé trabajando en una panadería ah o sea que trabajan puede hacer pan si por eso sabe del pan de horqueta y a esa que le dicen pepe de hecha porque le dirán así es que la pepe de hecha la china bueno pues chicas miren hasta aquí finalizamos con el video y pues miren ahí tenemos a las dos nevinterantes espero que sean de su agrado y pues será hasta la próxima salud adiós